¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Es una vida, ¿no? Es una vida. No importa si esa persona era o no era, es una vida que todos lamentamos y obviamente lo que hace, o sea, choquea el hecho de que en esas condiciones no se puede seguir más. Ya sabíamos que no se podía seguir más, tomamos la decisión de cambiar el sistema y cuando lo estábamos haciendo pasa esto, bueno, obviamente termina, es triste pero hay que decirlo, termina refrendando esta muerte de que es imposible, bajo ningún punto de vista se puede seguir así con el vertedero. Un vertedero que no tiene cerramiento, que se nos dice que se gastaron millones de pesos en algo que hoy no lo vemos, en luminarias, en cerramientos que hoy no están y que bueno, que estamos tomando acciones, ya veníamos tomando y que esto quizá apura un poco los procesos y nos da pie para avanzar, bueno, meterle con todo al tema para liquidar esto lo que es posible. La justicia continúa trabajando, desde el punto de vista administrativo, ¿hay alguna, digamos, alguna investigación fundamentalmente por el hecho de por qué esta gente estaba en ese horario que en teoría no estaba permitido su ingreso y su trabajo a ese horario? Sí, claro, a partir del lunes mismo dispusimos la instrucción de una investigación administrativa que corresponde, ¿no? Estamos hablando del fallecimiento de una persona en un predio municipal y bueno, ahí también, como toda instrucción de un proceso disciplinario, o en este caso de investigación administrativa, supone una etapa que es reservada en donde el departamento jurídico de la intendencia va a tomar, ya tenemos informes escritos de los responsables, de las personas que estaban ahí y se avanzará en la toma de declaraciones para que no solamente lo penal se dilucide, sino también lo administrativo también se dilucide y bueno, que no queden dudas. Estuvimos reunidos con la familia, como usted dice, la idea es, es más, exhortábamos a la familia que nos decía que ya tenía un profesional, que el profesional se meta en todos lados a cuestionar, a pedir, a pedir informe, a meterse, a defender los intereses de la familia, porque lo peor que puede pasar es que la familia no quede con una respuesta, que obviamente es imposible devolverle la vida, pero que no quede con una respuesta que satisfaga en cuanto a su coherencia, ¿no? Eso creo que se merece la familia y bueno, obviamente la intendencia en ese sentido va a investigar todo lo que tiene que investigar y obviamente abiertos al aporte que tenga que hacer no solamente la familia o los que quieran hacerlo, ¿no? Voy a decir dos cosas que va a quedar grabado. Nosotros vamos a cerrar el vertedero y vamos a relojar a esa gente, ¿está? Porque no hay lugar para estar, no hay lugar para vivir, no es un lugar apto ni digno para vivir y obviamente el vertedero no es un lugar apto ni digno para trabajar. Todavía resuena en mí alguna declaración que escuché por alguno de los medios donde se hablaba de trabajo digno que la gente estaba haciendo ahí. Eso no es trabajo digno. Eso es lo que pasaba ahí, no es trabajo digno. Entonces, bueno, se tienen que tomar decisiones, como toda decisión que tomamos, a veces cae bien, a veces cae mal, pero son decisiones que buscan evitar este tipo de cosas, ¿no? Si se hubieran tomado esta decisión hace cinco años, seguramente hoy nos estábamos lamentando, o hace diez años, digo, no quiero politizar el tema. Ya sabíamos los anduceros que la situación del vertedero era insostenible hace muchos años, no le quiero poner plazo, ni hace dos, ni hace cinco, ni hace mucho. Ya sabíamos que eso era insostenible, que había un asentamiento que se permitió, el Estado fue permisivo en dejar asentar a esa gente ahí y que ya no es solamente un tema de la gente que está ahí que trabaja en el vertedero. Ahí pasan otras cosas también, ¿no? Pasan otras cosas que lo que queremos hacer es evitar que sigan pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!